El gobierno nacional anunció la inversión de cerca de 100 mil millones de pesos en créditos hipotercarios que busca que los colombianos puedan adquirir durante el año 2020 vivienda nueva usada a través del proyecto Mi Casa Ya. El gobierno nacional en medio de la pandemia asignó 100 mil coberturas para créditos hipotecarios y operaciones de leasing habitacional para la compra de vivienda nueva. A partir del 18 de septiembre las familias se podrán acercar a las distintas entidades para poder aplicar a un subsidio. Este subsidio consiste en 438 mil pesos al pago de la cuota. Este subsidio se recibirá mensualmente durante los primeros 7 años del crédito lo que equivale a un subsidio de un total de 42 salarios mínimos más de 36 millones de pesos para que familias puedan hacer realidad el sueño de tener casa propia. Pues la verdad me parece muy buena para sobre todo para digamos gente joven que ahorita está trabajando y tiene sus ahorros y puede tener acceso a estos subsidios y pues de que todos cumplamos el sueño de tener una vivienda. La solicitud se hace a través de la entidad bancaria según preferencia de la persona al momento de solicitar un crédito hipotecario o leasing habitacional. Vamos a tener 100 mil cupos hasta 2022 que junto con los 100 mil cupos de la vivienda de interés social hacen parte del paquete de los 200 mil subsidios de reactivación de la economía colombiana. 60 mil cupos están aprobados exclusivamente para la compra de primera vivienda. El restante podrá aplicarse también para la compra de segunda vivienda.